Bárbara Bermudo recibe la mejor de las noticias en medio de su recuperación. Bárbara Bermudo tiene muchas razones para sonreír. A esa larga lista se une un motivo más que su esposo Mario Andrés Moreno compartió orgulloso en sus redes. Después de una etapa complicada de salud, tras sufrir el síndrome de Asia, producto de los implantes mamarios y al que se le atribuye más de 150 síntomas, la periodista se recupera de forma lenta pero sin pausa. Sus apariciones en las redes son contadas, su prioridad es estar al 100% y por supuesto su familia. Precisamente es con ella con quien acaba de celebrar uno de los logros más especiales que tanto a ella como a su marido les ha llenado de orgullo y satisfacción. La protagonista de esta bonita historia que les tiene entusiasmados no es otra que su hija Mia Andrea, una pequeña gran mujer que ha seguido los pasos de sus papis en cuanto a entrega, responsabilidad y pasión por lo que hace y se propone en la vida. La jovencita ha obtenido tres medallas como atleta en la categoría de Trap and Fiel, colocándose en el top 10 del estado de la Florida. Campeona en tres categorías logradas con mucho esfuerzo, tenacidad, dedicación y apoyo de su familia. Love you Mia, escribió el periodista colombiano quien posó con las tres medallas de su hija. Y aunque Bárbara Bermudo no salió en las fotos, no cabe duda de que celebró esta victoria al lado de su primogénita. Pero, ¿qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.